Aquí estoy. Para Elena, con todo cariño, va esta canción hasta Estocolmo. Desde México, te pepan. Música En el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante, que abraza mi alma. Es pasión que atorbe en mi corazón. Y en mi tristeza, estás en mi alegría. Es pasión que atorbe en mi corazón. Así, si no estás conmigo, mi fiel, no soy feliz. Es pasión, delirio, estaré contigo. Y voy. Y yo soy. Y yo soy muy fiel. Porque me quieren. Y yo soy muy fuerte. Y yo soy muy fuerte. Y yo soy muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!